Si tocas el agua, pierdes los diamantes Todos los que se encuentran por aquí atrás Tienen que saltar de bloque en bloque Sin tocar el agua El que logra llegar hasta aquí atrás Hasta el último bloque Se va a llevar mil diamantes ¿Qué? El primero en intentarlo Eres tu amigo heroico Pásale adelante por favor Primer salto, muy bien Vámonos, vámonos El segundo salto Uy, no amigo Quedas eliminado Vámonos ahora contigo compañero Pásale adelante Primer salto Vamos Segundo Ay, no En el segundo salto amigo Vámonos ahora contigo compañero Es tu turno Ok, ok Ay, aleluya No murió en el segundo salto Aleluya Ok, ok Vas bien amigo Vas muy bien Ok, vamos Perfecto Uy Uy, no amigos En el último salto Tenía que llegar hasta acá Aaaaaah Gracias por ver el video.